¡Suscríbete al canal! Solo estoy promocionando mi primer número en solitario. ¿Qué? Viernes a las siete y media te reservaré un asiento. ¿Para qué? Acabo de decírtelo, mi primer número en solitario. Habrá efectos deslumbrantes, trucos apasionantes, todas las maravillas de la magia bajo el mismo techo. Ah, mola. Tendrá un vestuario de época auténtico, una muestra de toda la Gran Bretaña y los monólogos más famosos de toda su literatura. ¡Ah! ¡Veo que has conseguido cerrar tu numerito! Bien por ti, Oliver. Seguro que a tus padres les encanta. Y tú tienes un numerito de magia. Los párvulos estarán encantados. ¡Ah! Veo que es el mismo día que mi obra. A la misma hora, en el teatro de al lado. Anda, fíjate qué cosas. Bueno, espero que la cola de mi función no tape tu teatro demasiado. Y espero que aquellos que se han quedado sin entradas para mi espectáculo puedan oír todos tus abracadabras entre los aplausos de mi público. Bueno, Oliver, te deseo de corazón la mejor de las suertes. ¿Cómo te atreves? Insensata en el teatro. Nunca se desea buena suerte. ¿Cómo dices? ¿En serio? Pero qué tonta soy. En ese caso, te deseo mucha, pero que mucha mala suerte. ¡Ah! ¡Vayan a ver el show de Oliver Queen! ¡Cancelada por Acne Grave! ¡Cancelada por Acne Grave! ¡Av! ¡ Plaidaje! ¡Av! ¡Cancelada por Acne Grave! ¡ GETA! ¡Ay! ¿Cuánto creéis que tardarán en darse cuenta de que son las ocho y media y que los dos se han perdido sus números? Y nosotras vimos un número mejor. ¡Y gratis! ¡Suscríbete al canal!